Cada día es de victoria Si tú vives en las manos de Cristo, esta roca, Cristo es poder Él es mi buen salvador Cristo es la roca, Cristo es poder Él es mi buen salvador Cada día es de victoria Cada día es de victoria Cada día es de victoria Si tú vives en las manos de Cristo, esta roca, Cristo es poder Él es mi buen salvador Cristo es la roca, Cristo es poder Él es mi buen salvador Cada día es de victoria Cada día es de victoria Cada día es de victoria Si tú vives en las manos de Cristo, esta roca, Cristo es poder Él es mi buen salvador Cristo es la roca, Cristo es poder Él es mi buen salvador Cada día es de victoria Cada día es de victoria Cada día es de victoria Si tú vives en las manos de Cristo, esta roca, Cristo es poder Él es mi buen salvador Cristo es la roca, Cristo es poder Él es mi buen salvador Él es mi buen salvador Bueno, así queridos hermanos En esta hermosa noche Vamos a finalizar con este bello canto Que nos dice así Estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida Por todo lo que Él nos ha dado Especialmente por la salud, querido hermano ¿Cómo no vamos a agradecerle a Dios Por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros? Por el cual pues con este canto vamos a finalizar Para darle gracias a Dios Bueno, así es como esta agrupación Fuente de Agua Viva Les agradece a cada uno de ustedes Especialmente el Comité de Obra Con el cual les gustó mucho la invitación Y esto es Fuente de Agua Viva Una vez más Le damos mil gracias a Dios Que es poderoso Por permitirnos estar En este momento para la sociedad ¿Y cómo dice hermano Jorge? Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que Él nos ha dado Y claro que sí Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que Él nos ha dado Y con mi Dios No tengo que morir No tengo que morir Y yo no amo yo No tengo que morir Luego tengo que morir En este momento para la sociedad No tengo que morir Está aqui Todo lo que él nos ha dado Todo lo que Él nos ha dado Todo lo que Él nos ha dado Y yo no tengo amor No tengo que morir No tengo que morir Y solo me alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con todo tu corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con todo tu corazón Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Solo debo a Él Solo debo a Él Solo debo a Cristo Y solo me alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Por todo lo que he hecho en mi vida Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Por todo lo que he hecho en mi vida Y claro que sí, mi amado hermano Así es Como está el poco musical Fuente de la vida Te da mil gracias a Dios Por la oportunidad Y por la vida de cada uno de ustedes Con esta hermosa noche Gracias Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida 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 Corazón Un fuerte aplauso con todo tu corazón A los hermanos que todavía están Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón A Dios Todopoderoso Así que gracias a todos los hermanos Miembros del Comité de Obra Así que hasta una nueva oportunidad Si Dios así nos los permite Así que una feliz noche a cada uno de ustedes